La cantante Yuri estalló contra los intérpretes de corridos tumbados al llamarlos desechables, pues cuando pasa su momento de fama nadie los recuerda. Pareciera que son artistas como desechables, están 5 años y nadie se vuelve a acordar de ellos. Eso es lo que no me gusta. Me hubiera gustado que la gente joven se quedara como nosotros, los ochenteros, que seguimos teniendo carreras, expuso la cantante. En la entrevista para Azale el Sol, la artista veracruzana consideró que los géneros musicales tienen representantes con menos talento. Yo vi a los artistas y ya no tienen las grandes voces, tienen un estilo. Sin embargo Yuri afirmó que respeta este tipo de géneros urbanos y populares, pues hay una gran cantidad de seguidores. El otro día le pregunté a un joven por qué apoyaba a un nuevo artista o qué le gustaba y me respondió que tiene la voz rara. Tras estas declaraciones la intérprete fue severamente juzgada en redes sociales. Algunos usuarios la llamaban envidiosa.